Hola Befis, el día de hoy me acabo de adueñar de toda la cápsula de Brondo Brothers para enseñarles mi parte del cuarto porque ya saben que yo comparto cuarto y también les voy a enseñar que hay dentro de mi mochila, así que acompáñenme Bueno Befis, esta es mi parte del cuarto, aquí es donde paso la mayoría del día y vamos a enseñarles primero mi cama esto, pues aquí está el de ledón, las almohadas esta almohada es como mucho más cómoda y entonces aquí tengo unos audífonos, aquí tengo como un mensajito en inglés aquí tengo un gato que mi papá me lo trajo desde hace mucho y pues desde aquí es, así que pues me lo traje aquí tengo una foto con mis amigos, aquí tengo una gorra de tigres la gorra de los Befis, una gorra del FC Barcelona tengo un DSI, una pluma, no sé por qué tengo una pluma pero, y también ahí hay un cargador, y ahí está el álbum del Rusia 2018 esta es mi parte de juegos, aquí es donde paso pues todo el día entonces aquí tengo un control de Xbox One pues otro control y acá abajo tengo el Xbox One y juegos y la tele y ahora vamos a explicar estos, ¿cómo se dice? como guardarropas estos guardarropas, pues aquí hay como que ropa más nueva ropa que no hemos utilizado, como ropa de frío es más bien como ropa de frío y hay muchísima ropa de frío y tenemos también, y lo cubrimos con estos que es Lie with creativity y es como mensajitos así emocionales y aquí hay como que lo que nosotros nos ponemos día a día hay como que pues hay playeras normales hay playeras que hemos comprado aquí y chaquetas como que más bien de esta temporada de otoño y yo utilizo esta silla, o sea cuando estoy aquí pues a veces me siento y hago varias cosas y tengo este chaquetín aquí porque a veces que voy a la escuela pues hace frío en la mañana así que pues agarro este chaquetín y me voy este fue mi cuarto, así que ahora vamos al que hay en mi mochila yo tengo dos mochilas tengo, bueno, mochilas tengo esta que es como un portafolio y tengo esta que es la normal como que a la escuela no le gusta como que tener tantos libros entonces tenemos como un chorro de páginas de web, así que pues aquí tengo mi compu, el cargador y luego también tengo este mouse ah y también tenía este papel que es como una tarea que tengo que hacer lo primero que tengo es un chaquetín que hoy me llevé este porque hacía mucho frío también una mochila porque cuando me toca pi pues tengo que llevar un cambio esta fue la primera o sea aquí tenemos varias aquí tenemos esta tenemos esta, tenemos esta, 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 esta y voy a mostrar las que sí tengo porque hay unas que no utilizo no, esto no hay que mostrarlo no sé, es como un papel de chocolate ahora sigue esta aquí es donde utilizo más o sea, este porque tiene el compartimiento de la laptop pero ahí a veces no pongo la laptop ahí tengo puras libretas y papeles aquí tengo tarea tengo este folder que está lleno de papeles de la escuela tengo más tarea y también tengo una libreta tengo más libretas pero tengo ¿cuántas? tenemos tres libretas todas ustedes las tengan en el bloque porque no las utilizo pero esta como que no tengo ninguna materia asignada así que la utilizo para lo que se ofrezca y también tengo como un agenda también tengo una agenda y esta calculadora que me que es como un teléfono o sea, está súper cool porque nos la piden en la escuela como para graficar pero te hace la gráfica la gráfica sola otra vez y también tengo esta calculadora que está súper cool porque te ayuda a hacerle que las gráficas solas y así nos la pidió en la escuela entonces está muy cool y esta bolsita ah, por cierto aquí tengo un llavero que dice lo Barcelona y no les he contado como un día nos fuimos de retiro esta mochila me la llevé como maleta entonces también aquí tengo cosas de que ah, es que muchos aquí utilizan estas de que toallitas que huelen rico como que para sentirse bien como frescos luego también tengo de que jabón y shampoo por emergencia ya saben y una linterna que creo que es de LED así que pues está muy cool creo que ya no tengo nada más puro papel aquí y algo que no sabía que estaba aquí aquí está mi loquicera entonces pues ayer no la encontraba pero ya la acabo de encontrar creo que ya no tengo nada más quien sabe ya bueno en fin espero que lo hayan disfrutado no olviden que ahí voy a ser el siguiente viernes la suya y pues espero que me hayan conocido un poquito más no olviden seguirme en mis redes sociales como eric y 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 así que nos vemos en la próxima bye bye y y y y